Y hablando de invitados, en el día de hoy, uno de los invitados especiales del Congreso de los Hombres nos acompaña en este día para compartir la palabra. Él es original de Brasil, su esposa también. Radican en Argentina, en Santiago de Estero. Hace 18 años pastoreando una linda iglesia allá en Santiago de Estero. Y él es muy especial porque no solamente es un pastor tremendo predicador, pero él es un profeta de Dios. Así que el primer servicio fue un banquete. Así que yo espero que ustedes estén listos para el banquete de la tarde. Abróchense los cinturones porque en este día tenemos al pastor Ronnie Oliveira en la casa de Dios. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Aleluya. Qué bueno es estar donde Dios está. Qué bueno es estar con gente de fe, con gente... El primer servicio había un grupo de gente muy activada. Pero me dijeron que el segundo servicio vienen los que arrebatan la... Si es usted póngase de pie, levántate de tu lugar. Aleluya. Me dijeron que el segundo servicio viene la gente arrebatadora. No, 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 no. Esto que se parece a Jacob que le mira al ángel y dice, si no me bendice... No te suelto y no se va. Estaba allí sentado y esta mañana el Señor habló a mi espíritu, habló a mi corazón. Y perdón que estoy muy... Es que es muy sencillo ir a las iglesias donde el cielo está cerrado. Y uno ora y uno rompe y esto y el otro. Pero los cielos acá... Están abiertos de para en para. Así que perdóname ese grito si salto, si alabo. Es que estoy en una iglesia donde los cielos están abiertos. Y esta mañana Dios me dio una palabra. Y quiero activar la misma palabra sobre tu corazón. Quiero que usted mire por lo menos a dos personas y le dé este mensaje. Porque este mensaje será su próxima estación. Este mensaje será su próxima profecía. Este mensaje será lo que viene para ti. Así que apunte a alguien y le diga lo que Dios hará contigo. Este año, esta mañana, no será normal. Alguien que reciba eso conmigo. Lo que Dios hará contigo no será normal. Lo que Dios hará con sus hijos no será normal. Lo que Dios hará con su matrimonio no será normal. Lo que Dios hará con su salud no será normal. Lo que Dios hará con su economía no es normal. Su ministerio no... Alguien diga conmigo lo que voy a vivir no será normal. Y le explicaba a los hermanos por qué. Porque el nivel de ataque que tú estás teniendo no es normal. Voy a hablar de acá un rato. Es que la gente dice, oye, lo que yo estoy pasando no es normal. Esa lucha que estamos enfrentando. Hay mujeres acá que han dicho, lo que nosotros estamos pasando, esto no es normal. No, es que se sana la esposa, se enferme el marido. Si sana el marido, se enferme el hijo, se enferme el hijo. No, esto no es normal. Ay, 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 ay. Creo que comencé muy agresivo, debería... Ya le estoy, ya, ya estoy ayudando por lo menos cuatro hoy. Entonces, vengo de parte de Dios a decirte, que lo que usted está enfrentando no es normal. Porque lo que Dios está por desatar en su vida, también no será normal. Así que te doy otra oportunidad de buscar a alguien que usted trajo esta mañana. Y decir, no va a ser normal. Tenquilo, no va a ser normal. Anda aquí, vas suyo, aquí a mi asayo. No va a ser normal. El cielo está contigo. ¿Quién contra ti? Si es que va a estar contigo, ¿Quién contra ti? Hoy le venimos a meter freno a este ataque en el nombre de Jesús. Y decir que mayor es el que está contigo. Que aquel que está en el mundo. Hoy vengo de parte de Dios a decirte, sé que su enemigo viene por un... Por un... Un camino Por siete Sabe que cuando uno estudia estrategia de guerra Cuando uno estudia estrategia de guerra, dice ok Si nos atacan por aquí Escapamos por aquí Entonces cuando hablaba con una persona que entiende de guerra, un general Y dijo que cuando uno sale a la batalla Hay una forma de entrada y hay dos formas de salida Pero la Biblia dice que no va a escapar por uno Pastor, ¿Qué es lo que me estoy explicando algo? Que si tu enemigo viene contra ti va a salir desesperado sin saber por dónde huir Por dónde escapar por siete caminos, huirá perfectamente delante de ti. Alguien que reciba eso aquí Ok Entonces vamos a la palabra Tome a la palabra Tome tu asiento por favor Tengo la dicha de estar acompañado con mi esposa Por favor póngase de pie Los varones pueden ser a los ojos las hermanas, miren Estoy acompañado de mi hijo Gabriel Por favor hijo póngase de pie De Lucas Y Davidcito que anda allá En Así como usted dijo No me sale esa palabra Davidcito tiene seis años Y quiero comenzar contando un pequeño testimonio Cuando Davidcito tenía como cuatro para cinco años A mí, no soy místico pero me gusta orar A la madrugada En las montañas ¿Y por qué usted ora en las montañas? No sé, en los diez mandamientos ¿Dónde se lo dio Dios a Moisés? Ok ¿Dónde desafió Elía a los profetas de Baal? ¿Dónde subió ahora Jesús? ¿Dónde fue crucificado? ¿Y dónde vendrá? Ah bueno, por algo será Entonces me gusta orar en la montaña Y dije a mi esposa Y me dijo Vamos conmigo a orar a la montaña Y era montaña Montaña Allá en Brasil Y Davidcito se me acerca y me dice Papá ¿Qué hacemos orando aquí? Y dije hijo En esta misma montaña Yo vine soltero Orar a Dios por una esposa Y Dios me dio su mamá y me case Pero el niño tenía cuatro años Salí a jugar en la montaña Y vine otra vez Papá perdón ¿Qué hacemos orando aquí? Y no allá abajo Hijo Acá Yo vine sin hijo Y oré a Dios por hijo Y Dios me ha regalado A Gabriel tu hermano A Lucas Y a vos Y Davidcito me mire así Y sale a jugar otra vez Cuando a un niño no le quede en claro Te va a preguntar una y otra Y otra y otra Hasta que le cae el 20 O yo era muy mal predicador O él era muy mal Entendiendo la predica Viene Davidcito por tercera vez Y dice papá Última vez ¿Qué hace morando aquí arriba? Hijo ¿Se acuerda? Los países que vamos a predicarnos Sí, sí me acuerdo ¿Sabes hijo? Ya son más de 60 países Que voy anunciando el Evangelio Me dijo ¿Pero qué hace morando aquí? Aquí yo vine Cuando todavía no había salido del barrio Y oré a Dios Para que Dios me llevara a las naciones A predicar Davidcito en aquel momento me mira Y me dijo Entonces Dios está aquí Y yo dije sí hijo Papá yo también puedo orar Claro que sí Davidcito saca su manito Puso acá en mi frente Y oró así Dios de mi papá Escucha mi oración También No dijo Dios de Abraham No dijo Dios de Isaac No dijo Dios de la Biblia Dijo Dios de mí Levanta la mano Quiero liberar eso sobre ti Llegarán días Que tu comunión con Dios Será tan fuerte Que hay un hijo que orará Dios de mi madre Dios de mi padre Dios de mi abuelo Dios de mi abuela Dios de mi tío Su comunión con Dios Va a afectar positivamente La vida de sus hijos Sus hijos no van a heredar Tus pecados Sino tus promesas Sus hijos no van a heredar Lo que el diablo Sus hijos van a heredar Lo que Dios habló Acerca de ellos Te digo algo Hay una promesa Para su casa Y ellos van a vivir Cada palabra lanzada De la boca de Dios Te quiero decir Que en esos días No serán días de pérdida Donde los hijos Se apartarán del evangelio Sino que se acercarán Más a Dios Oh Gloria Agarre eso para ti Y ya voy a predicar Pero siento que La cosa va por aquí Hay una profecía Para cumplirse En los últimos días Déjame decir Que los últimos días No son solamente Profecías malas He leído Mateo 24 El amor de muchos Se enfriaría Guerra, hambre Pesilencia Rumores de guerra Me tocó ir a predicar Rusia hace un año En medio del problemón ese Cinco mil rusos Recibiendo la palabra de Dios Hijo contra padre Padre contra hijo Leí las 70 semanas De Daniel Leí el apocalipsis Los últimos días Son días duros Y difícil Pero no son Solo profecías malas Hay una profecía Para ese tiempo ¿Quién dijo? Joel Y Joel habló algo Acerca de su casa De su casa De su casa De su casa ¿Cuántos acá Tienen hijos? Levanta las manos Bueno ¿Cuántos tienes? Ya no quiere té Igual levanta la mano Joel habló Acerca de sus hijos ¿Y qué dijo Joel Acerca de sus hijos? Bueno Es que en los últimos días Sus hijos se apartarían ¿Cuál dijo? Joel dijo Es que en los últimos días Su hijo no iba a querer saber De iglesia De culto De congreso Joel dijo En los últimos días Vuestros hijos Vuestros hijos Profetizarán Así que le vamos a mandar Un mensaje ahora A medio mundo Yo voy a decir En mi casa Y usted va a decir Hay profeta No es que todavía no Están perdidos Eso es lo que usted ve Pero hay una palabra Sobre él Hay una palabra Sobre ella Yo voy a decir En mi casa Usted va a decir Pero va a decir Como alguien que cree 1, 2, 3 En mi casa Para ensayo Estuvo bueno Está Ensayó perfectamente Ahora sabe Sabe aquel día triste Que usted regresó a casa Y vio algo Que no quería ver Con este hijo Con esta hija Sabe aquella frustración Aquella decepción Que usted tuvo Adentro de su hogar Esta palabra Es para esta persona Aleluya Es un contraataque Es un contragolpe Es Dios diciendo Que si el enemigo Salió con la suya Por un lado Yo me salgo Con la mía Por el otro Ay, ay Así que le voy a decir En fe Si tú creas Arrebata Recibe Salta Grita Lo que quieras Porque tú estás En casa de papá En el nombre Del padre De hijo Y del Espíritu Santo Yo creo que En este tiempo En esta estación Aquí en Doral En Miami En el país En que Dios Te plantó En mi casa Yo también Lo creo contigo Hay profeta En su casa Y los próximos días Si va a manifestar La gloria de Dios Allí Estoy muy agresivo Creo en lo que Dios Hará con nuestros hijos Creo en lo que Dios Hará con tus hijos Creo en lo que Dios Hará con su casa Ellos no nacieron Para hacer vergüenza No fas Aleluya Aleluya Yo quería leer la Biblia Pero como que Hay una demanda De madres Orando por sus hijos Aquí A ver por favor Voy a soltar Voy a soltar una palabra Para las hermanas Primero Los varones Pónganse de pie Todos los varones Muy bien Muchas gracias Siéntese Ahora Todas las mujeres Pónganse de pie Dios mío Quédense de paradita ¿Te diste cuenta Que uno dice Los varones Pónganse de pie Y uno dice La mujer Es que cuando Dios Le pone una mujer De pie Ella sabe que viene Es que cuando Dios Le pone una mujer De pie Ella sabe que viene Algo Dios no la va a levantar Así nomás Los varones No se me ofendan Porque en mayo Regreso para ustedes Pero necesito Soltar eso Para las mujeres Que están en este lugar Hay una palabra Sobre ti Hay una palabra Para tu casa Tu casa no será destruida Tus hijos no serán destruidos Su matrimonio No será destruido Su ministerio No será destruido Y te voy a explicar Por qué Cuando Eva En el Edén Peca Dios viene aplicando Una sentencia Y pregunta Adam ¿Dónde está? Es que escuché tu voz Tuve miedo ¿Y por qué tuve miedo? Es que estoy desnudo ¿Quién te dijo Que está desnudo? La mujer que tú Andabas tranquilo Me diste la mujer Y ahora hay problema Quédate acá Eva ¿Qué hiciste hija? La serpiente Me engañó Quédate acá Serpiente Que estaba poseída El diablo Se metió y habló Y Dios viene Dando la sentencia Adán Comerá del sudor De su frente Todos los días De su vida Serpiente Te arrastrarás Y te alimentarás Del polvo Uy hay una palabra aquí Que necesito Se alimentará del Polvo Pongo una pausa Y ya voy a seguir El hombre El hombre fue hecho De qué Polvo Barro ¿Votación para polvo? ¿Votación para barro? ¿Usted viene a explicar O provocar dudas? No, viene a aclarar Pero ¿Qué es El barro? Si no la mezcla De polvo Con agua Ok, ok, ok Polvo más agua Es igual A barro Entonces cuando Dios Hizo el hombre Dios hizo el hombre Un muñequito de Barro Cuando Dios dijo A la serpiente Te alimentarás No dice Te alimentarás Del barro Te alimentarás Del barro Ahora Ponga atención acá El hombre Solo Es polvo El hombre Más Dios Que es agua De vida Es agua Ok, entonces Hombre más Dios Barro Hombre solito Polvo Es por eso que Dios Dice a la serpiente Te alimentarás Del Porque del polvo Y no del barro Es que el diablo Se alimenta De la vida seca Que lleva el hombre Lejos de su Cada vez que usted Se aleja de Dios Usted vuelve a hacer polvo Comida fácil Para el diablo Pero si usted Está con Dios Usted no es polvo Usted es Ay, pastor Tengo medo De andar seco En la presencia Tranquilo Aquel que cree en mí De su interior Brotarán Río de agua Nunca estarás seco Siempre estarás Lleno de la presencia Ay, ay, ay Ok Ahora Dios dice A la mujer Hija Sentirás dolor De parto Dolor ¿Qué es eso? Tranquila Que ya va a descubrir Pero cuando Dios Le da a Eva Una sentencia Dios también Le entrega a Eva Un don Y ese don Toda la mujer Tiene Dile a la que tenga Al lado Dios te ha dado Un don Por eso Sos ayuda La idónea No la demonia Dios te ha dado Un don ¿Cuál es el don Que Dios le ha dado A Eva? Así como el pecado Entró por un hombre Por una mujer A través de Eva Todas las mujeres Recibió un don La ciencia La ciencia Llama esto Sexto sentido Yo llamo Don de Dios ¿Cuál es el don Que Dios le da A Eva? ¿Y cuál es el don Que la mujer tiene? Yo te explico Dios mira a Eva Y dice Pondré enemistad Entre tú Y la La primera inimiga Declarado por la boca De Dios Del diablo De la serpiente ¿Quién fue? Ahora Ahora guardé Que aquí viene Pondré enemistad Entre tú Y la serpiente Cuando Dios dice Pondré enemistad Entre tú Y la serpiente Está diciendo Hija De ahora y más Porta un don ¿Cuál don Señor? De descubrir El diablo A lo lejos Pastor No te entiendo Te explico El varón Llega a la casa Y dice Mi amor Te presento Mi socio La mujer Dice Hola Mucho gusto Aléjate De ese hombre Apáltate Es que tú Estás juzgando Si tú no lo conoces Yo no te sé Explicar Pero algo Adentro mío Me dice Aléjate Hay un don Que Hay mujeres En esta tarde Que se va a despertar En ese don Y va a descubrir El enemigo A la distancia El diablo No se va a meter En su casa Jamás Es por eso Que cuando el hijo Vive lejos Está lejos Y llama Y dice El papá Conté Hola hijo ¿Cómo está? Bien, bien Papá Todo bien Muy bien Todo lindo La madre Dice Pásame Con el niño ¿Cómo está? Estoy bien Decime la verdad Estoy bien Hablame bien Y como ella No sabe Como que es un don Ella dice Te llevé Mi vientre Por nueve meses Te conozco No, no, no Yo te vengo a aclarar No es que tú Llevaste nueve meses Y la conoces Es que hay un don Adentro tuyo Que usted puede percibir Por donde va a venir El enemigo Por donde se quiere Ay, ay, ay Es por eso Que Dios Está levantando Mujeres en esta tarde Con ese don Te digo algo Lo va a frenar El diablo a la puerta Él no va a entrar Es por eso Que en el ministerio De intercesión Un día yo hice eso Le pedí a un varón Dijo Mira voy de viaje Ore por mí Dijo Ok Padre Bendiga tu hijo Acompáñalo en tu viaje En el nombre de Jesús Amén Y yo dije Mira había una ancianita Sentada con una biblia Así cuadrada grande Con una toallita Ahí arriba Así con sus lentecitos Así inquietitas Yo dije ahí está Dije Perdón que te interrumpa Usted puede orar por mí Y ella Es que yo necesito Que tú me oras No Tú puedes orar por mí Ella ok Hizo así Padre en el nombre de Jesús Su hijo va de viaje Si va en avión Guarda el avión Si va en tren Guarda el tren Si va en taxi Guarda el taxi Si va en carro Guarda el carro Si va en burro Guarda el burro Si va caminando Guarda sus pies Guarda su casa Su esposa Sus hijos Su ministerio Su finanza Cúbralo a él Cúbralo a lo que le rodea Guarda Cuando yo abrí Los ojos Habían pasado media hora ¿Por qué estoy hablando eso? Se desata una unción De intercesoras En esta iglesia En ese ministerio Si va a parar Mujer de Dios En la brecha Hombre Ahora sin los varones Póngase de pie Levanta Anda So que andara Vaya Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Se va a levantar Mujer es intercesora Que le va a frenar El diablo En la puerta Él vendrá Contra ti Pero no podrá Contra ti Dios te va a revelar ¿Cuál es la intención Del enemigo? Dios te va a revelar ¿Por dónde se quiere Meter el diablo? Y tú le vas a pegar La frenada De subir Aleluya Es como que la reunión Que tú tienes Ay, 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 ay Gabriel cuando era chiquito Gabriel cuando era chiquito me dijo Papá Yo vi un hombre Vestido de negro Con un sombre Con garras Allá Cruzando la calle De nuestra casa Y estaba afuera Mirando hacia adentro Y yo le dije Gabriel Tranquilo es el diablo ¿Qué? Me dijo Tranquilo es el diablo Y me dijo ¿Y tú no tienes miedo? Y yo le dije ¿Por qué tú crees Que le diste afuera Y no adentro? No estará dentro De su casa No estará dentro De su casa Siento que Que los matrimonios Tienen que orar Uno por los otros ahora ¿Podemos hacer eso? Ok Los que están casados Por favor Los hijos Que están cerca Por favor Y si usted no es casado Y quiere casar Bendígate a ti mismo Viene ya La soltera Viene ya Mi amado Pronto lo ve Vamos por favor Si usted está Con su esposa cerca Ore con ella Ore con ella Ore Ne vaso Los solteros Pongan las manos Sobre la cabeza Y te doy una ayuda Haga así Así te pueda mirar Andará basura Andará basura Remanda aquí Aleluya 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 En el nombre de Jesús Hoy queda neutralizado El poder del enemigo En contra de su casa De su vida Tú y tu casa Servirá al Señor Tú tus hijos Y los hijos De tus hijos De tus hijos De tus hijos Me pasó aquí Me pasó aquí Porque quería hablar No se sentirán perdidos No se sentirán perdidos No se sentirán perdidos Aleluya 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 Eso Ore Ore, 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 ore Hay una promesa para tu casa Y el Señor te estaba hablando a ti Y tú sabes que Dios te estaba hablando Mientras yo hablaba allá El Señor me decía dile a ella Que para la casa de ella la promesa El Señor me dijo dile a mi hija Moa remasó aquí Amaya Siento Dios aquí Siento Dios aquí Siento Dios aquí Neivasúa Acércate El Señor te va a usar mucho para restaurar Te veo como un papá Abrazando a muchos como si fueran hijos Tiene una unción de paternidad muy grande Neivasúa Hay una sabeduría del cielo Que se te fue integrado Y tu lealtad a esta casa Ha desatado sobre ti Neistoquía Una unción todavía más fuerte y más grande Te veo con una unción distinta, diferente Repastocomina Aquí Amiazúa El Eterno dice Te estoy lanzando Neivasúa Y esta tu oración Y va Robacaya Gente que restaura Gente que restaura Gente que restaura Gente que restaura Serás conocido como restaurador De recha Restaurador de muro Oh gloria Oh gloria Oh gloria Muy bien Lo que ya oraron por su matrimonio Quiero que usted la mire Y le diga No te voy a perder El varón le va a decir a ella No te voy a perder Y la mujer le mira al mar y le dice Voy a cuidarte Y ojo Que Dios me va a saber por donde viene el enemigo Choracanda So aquí Amia Veo familias sanas Veo familias sanas Oh gloria Cuántos están conmigo Veo familias sanas Entonces vamos a la palabra Siéntate por favor Para todo usted cuando va a abrir la Biblia Tranquilo Guarde la pedra para final Que hay para rato Aleluya Oh ramacho Que amayas Esta mañana Yo hablaba sobre Sabedoria E inteligencia Cuánto estuviera la mañana Levanta la mano Y que hace usted aquí otra vez No Usted es inteligente Y sabe que no No va a perder nada Esta mañana Solté una palabra Y quiero liberar la misma palabra A los que están aquí Pero con una énfasis un poco diferente Este año 2023 Dios te va a rodear de gente sabia Este año 2023 Dios te va a rodear de gente sabia Te digo No va a ser gente inteligente ¿Será gente? Hay una gran diferencia Entre un sabio y un inteligente ¿Y cuál sería? La diferencia entre un sabio y un inteligente Es que un inteligente logra salir de un pozo Donde un sabio jamás va a caer Ahí va a recibirlo Dios no te va a traer gente Que te ayude a salir de problemas Dios te va a traer gente A que impida que esos problemas Lleguen a su vida Dios te va a rodear de gente Sabine y fasoa Dios te va a rodear de gente sabia En su familia En su ministerio En su empresa Dios te dará Ayudantes Colaboradores Trabajadores Sabios Levanta su dedito Señale a uno Juan te diga Te veo con una cara de sabio Impresionante Y aunque no profetiza Lo declare la palabra sobre él Juan capítulo 2 Esa manera hablé de Juan 5 Pero siento que Hay buen vino Uy ya hay hermano allá que dijo Esta palabra es para mí Hay buen vino Aleluya Juan capítulo 2 Bendito es el nombre de Jesús Al tercer día Se hicieron las bodas En Canara De Galilea Y estaba allí Primero La madre de Jesús ¿Quién venía primero? La madre de Jesús Y fueron también invitados A las bodas Segundo Jesús Tercero Sus discípulos ¿Quién aparece acá primero? Segundo Tercero Jesús fue invitado En una fiesta El primer milagro El primer milagro de Jesús No fue Pasando cerca de un cemitério Levantando a todos los muertos Es su primera aparición Como hijo De Dios Su primer milagro Su primer milagro No fue Pasando en el estanque Salando a todos los paralíticos Y haciéndoles caminar El primer milagro El primer milagro de Jesús Fue en una Fiesta El primer milagro de Jesús Fue en una Fiesta Yo no sé si usted sabe Pero a tu Dios Le encanta La fiesta No, no, no Pastor Hasta ahora me gustaba tu predica Ahora ya no más Cuando Dios Está sacando Israel De Egipto Moisés le dice Dame una excusa Dame algo Padecía Faraón Por este motivo Y Dios le dijo Dile a Faraón Deja ahí a mi pueblo Por un motivo Que motivo Que me haga fiesta En el desierto Cuando están en el desierto Dios dijo Ok En los panes sin lavadura Quiero fiesta Tabernáculo Otra fiesta En la cosecha Otra fiesta Léalo No es Moisés diciendo ¿Querés que te preparamos Una fiesta? Es Dios diciendo Quiero que me hagan Nunca fue Moisés Que se ofreció Fue Dios Que se la pidió Aleluya Dile a tu vecino Tu Dios Le encanta Que le hagan Fiesta Es por eso Es por eso Que el primer milagro De Jesús ¿A dónde fue? Cuando nosotros Vayamos al cielo ¿Dónde seremos recibidos? O sea Que usted entra A la fiesta Usted queda fuera De la fiesta Pero que la fiesta Sigue La fiesta Quiero liberar Esta palabra Sobre alguien Se acabó El tiempo De duelo De luto De tristeza De aflicción Hoy En ese ministerio Comienza un tiempo Hay alguien Que recibe 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 Se está chocando aquí Amaya Se arranca Se inicia Un tiempo De celebración De invasor La Biblia dice Hasta la tristeza Salta de alegría En la presencia De Dios El primer milagro De Jesús Fue una fiesta ¿Por qué? 400 años Dios no hablaba Con el pueblo Periodo interbíblico Son esas hojitas blancas Que usted ve en la Biblia Pero cuando ven El Hijo de Dios Viene rompiendo Y una linda fiesta Aleluya Él transforma Agua Es el texto Que los borrachos Más les gusta No te pongas Serio Jesús te ama Él transforma Agua En vino Y el maestro Salta dijo Oye Toda persona Sirve primero El buen vino Y cuando ya bebieron Mucho El vino Inferior Pero tú Has reservado El mejor vino O el buen vino Para ahora Que sería Un buen vino Para un chileno Un buen vino Para un chileno Es un Malbec Que sería Que sería un buen vino Para un argentino Cosecha tardía Cabernet Sambión Mendocino Que sería un buen vino Para un portugués El vino Del Porto Tranquilo Mira los leí No me los tomé No es que hay gente Que ya está Así Los leí No estoy Tranquilo Pero que sería Un buen vino Para un judío Porque está Escrito Que el milagro Sucedió En Israel El buen vino Para un judío Es aquel Que nace La uva Ellos la cortan La lleva A un lugar Llamado La garra Y la pisa La pisa La pisa Sale un juguito Y cae adentro De una bolsa De cuero De cabra A eso le dicen Odre Le ata La boca De la bolsa Y adentro Ocurre un proceso Un proceso De fermentación Y luego La bolsa De cuero Se Se expande Por eso Jesús dice No se usa Jugo de uva Nuevo En bolsa De cuero Vieja Porque El odre Viejo Explota Con mucha Facilidad Cuando prueban Y está Amargo Este es un Mal vino Sirve para Vinagre No para Vino Que es un Buen vino Para un judío Si corta La uva Si echa La garra Se pisa Cae en la bolsa De cuero Pasa un proceso Prueba Está dulce Este es un Buen vino Que es un Buen vino Para un judío Es aquel Que el proceso No lo amarga Agarre Que aquí voy Un buen vino Es aquel Que el proceso No lo amarga Yo no sé Si usted conoce Alguien así Que usted le mire Y dice Oye hermano Porque trae esta cara Es que usted no sabe Lo que la vida me hizo I'm so sorry for you Pero el proceso Te amargó Pero hay gente Que usted ve a la iglesia Por lo general Están en los parqueos Están en la entrada Dios te bendiga Dios te bendiga Bienvenido a la casa Hola como estás Que bendición tenerte aquí Ahora usted lo mira Y dice Usted nunca tuvo problema Usted sabe que es desierto Lucha Prueba Demonio Diabla Pareciera que me persigue Todo a mí Usted no Usted vive riéndose Usted no tiene lucha Y la persona te va a decir Siéntate acá Por cinco minutos Mira Me despidieron del trabajo Me vine acá sola A este país Me la tuve que buscar Como sea Mi marido me abandonó Fue difícil Encuentro lucha Prueba Pero hermana Porque tu cara Sigue siendo esta De risa Es que soy buen vino Ese proceso No me va a amargar a mí Ese proceso No va a sacar el gozo De mi corazón Donde está la gente Que le traigo el vino Donde está la gente Que le traigo el vino Te van a intentar amargar Pero no se lo permita No se lo permita No se lo permita Ay Dios mío Nosotros latinos Somos conocidos por el Gozo De hecho Dime si no es así Usted entra a trabajar A la oficina Y todo está Quiet Ay que tanto silencio Prendame la radio Sube el volumen Oye que esta cortina Abre la cortina Que entre el aire Abre que entre el sol Es así o no es así Cuando usted entra a su carro Que es lo primero que usted hace Música de latino Entrando al carro Algo de latino Entrando al carro Es que súbeme el volumen Allá voy Estoy saliendo De la casa de Dios Pero ese Dios No salió de mí Estoy saliendo De la presencia de Dios Pero la presencia No salió de mí Yo porto buen vino Yo soy buen vino Porque el proceso No me amargo Ay 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 Segura ahí Es por eso Que Dios mío Es mi primera vez acá Yo debería portarme bien Pero ustedes Yo debería estar aquí así Hermanos Mucho Pero el pastor Frank Me dijo Ronnie Mira, mira Del día que conocí a su pastor Lo guardé en el corazón Lo respeté Del día que conocí a su pastora El doble ¿Sabe por qué? Él me miró así Con esa forma cariñoso Y me dijo Ronnie Te puedo decir las cosas Como son ¿Te acuerdas? Y Glau me dijo Cuando salimos de esta reunión Me dijo Haga lo que sea Pero sea amigo de ese hombre Porque como él Ya no hay ¿Cómo así medio? Que te diga las cosas En la cara Que no te andes dando vueltas Masajeando tu ego Que te cante los puntos Como tiene que ser Así que deja a tus vecinos Estás en una buena iglesia El latino porta Es alegría Es gozo Aleluya Ni conmigo Soy buen vino Pero hay una prueba Para saber Si usted es buen vino No Es que no Uno no dice Bueno pasé por el proceso Soy buen vino El vino amargo También pasó un proceso Hay una forma De descubrir Si usted es buen vino No Porque en la ley De la inología He estudiado mucho Para hablar de esa palabra Voy a repetirla Los inólogos O la inología Que la ciencia Que estudia los vinos Dice que El vino Solo es Buen vino Cuando se lo exporta A otro país Déjame preguntarte Algo ¿Cuántos Que están aquí Son de otros países Levanta la mano No, no, no Yo te voy a explicar No es que a usted Si le antojó Venía a Estados Unidos Porque si Dios dijo Él se pasó Por un proceso Tan grande Y tan duro Que lo exporto Como buen vino Que lo mando Como buen vino Es que Tu país No mandó Lo peor que había Mandó El mejor vino A Estados Unidos No me dejes solo ¿Dónde está la gente Que Hay algún buen vino Por aquí Por aquí Por allá Por aquí Por aquí Eres buen vino El proceso No te amarga No te amarga ¿Y de dónde salió Este brasilero? Me gustó esa Me cae bien hermana Dijo Del cielo Mis abuelos Si conocero Bajo un puente En Brasil Mi papá Abandonó Mi mamá Cuando ella Queda embarazada Yo me crié En las calles De Brasil Conocí Los cartoneros Los que juntan Cartones Yo hacía eso Cuando me agarraba El hambre No había nada En casa Éramos pobres Pero pobres No, no, no Hay formas De descubrir Si alguien Fue pobre En la vida Ayúdame con eso Cuando el champú Se está terminando No, yo no digo nada A usted ¿Qué se hace? Y por increíble Que parezca Sale más jabón Prueba número dos El que salió De ahí Sabe Cuando el dentrífico O la Se está terminando ¿Qué se hace? Y por ahí Algunos baños Que tienen hasta Una pinza Otro Dependiendo De la condición Hasta tiene Una tijera Ya encontré Los míos Aleluya No sé cómo llegué aquí Pero que llegué Usted me entiende Lo que estoy hablando Pero cuando apretaba El hambre Un hermano querido Yo salí a buscar Plantas O matas Se dice Mata o planta De mango Mata de mango Guayaba Papaya Ahí sacaba Mi hambre Salí a buscar Las matas Y había una Mata de mango Que era mi favorita Siempre que me Agarraba el hambre Me iba allí Y cosechaba Donde no había Sembrado Saltaba un muchacho En la ventana Y decía ¿Qué tú haces ahí? Me voy a bajar Y te voy a agarrar Y vas a ver Vení Te voy Quien quiere que sea Me dio mal ¿Cuál era el asunto? Crecí así A los 16 años Me entrego a Cristo En una campaña Me invitaron a un show Yo creía que era un show Pero terminó siendo Una campaña Imagínate Yo me presento Dice Mira Va a haber un show Pongo gel acá Un arma aquí Otra aquí Porque tenía unos problemitas Y me fui Y me paré ahí Tranquilo No debo nada a nadie Por eso viajo Por todos lados Me presento allí Pongo perfume Porque el show Había chicas Había un montón de cosas Pero de pronto Sale alguien Del fondo Del escenario Y a su nombre Un ejemplo ¿Quién vive? Vivo Yo dije ¿Dónde me trajeron? Digo Oye hermano ¿Y eso qué es? Una campaña de evangelio Que te estoy haciendo una broma Dije No Me dijeron que era un show Me dijeron que era un show ¿Qué va? Fui obligado a quedar Del comienzo al fin Levanté mi mano Acepté a Jesús Me fui a mi casa Entré a una iglesia No me querían dejar bautizar Porque tenía pantalón corto Y no tenía dinero Para comprar un largo Me acordé que un hermano Se había apartado de la iglesia Un joven Dije Mira Tengo un pantalón mundano Y usted tiene un pantalón creyente Cambiamos Era un pantalón azul No era este Era otro Era un azul Los días Eran seis días de culto Lunes, martes, miércoles Lunes, azul Martes, azul Miércoles, azul Todos los días Alguien me dijo Si usted se queda en casa El pantalón camina solo Que ya conoce el camino ¿Dónde quiero llegar? Conozco a una joven Yo soy baterista Pero conocí a una joven Que enseñaba a tocar guitarra Me entró una gana De aprender a tocar guitarra Hasta hoy no toco guitarra Pero dije Hermana Creo que me gusta 16 años tenía Ella La sangre de Cristo Tiene poder Usted es la distracción Del diablo Que me quiere arrancar De la iglesia Me reprendió A esa altura Ya había aprendido a orar La amenacé Voy a orar por ti Escucha eso Orar no le quita pecado a uno Pedazo a uno ¿Verdad? Listo Voy a orar por ti Una semana Venga para acá muchacho Vamos ahora juntos No iba a resistir la bendición Aleluya ¿Escucha eso? Yo no me Yo no oro contigo No me junto contigo No hablo contigo Si mi papá no me bendice Dime dónde está tu papá Que allá voy Ella me dijo Vaya a mi casa Habla con mi papá Ok ¿Dónde vive? Mira esta mata de mango Yo le dije Perdón Usted vive cerca En el fondo Al costado No Ahí en esta ¿Por qué? No, no, nada Entro para hablar Con su papá Sale el muchacho De la ventana Era mi cuñado Sale Te veo con cara con No, no Yo no sé Que en el otro Hacen un corte La historia Me caso con ella En el día De nuestro casamiento Mi suegro se acerca En el altar Me agarra de aquí En eso que me va a abrazar Para entregar A su hija al altar Me dijo Hasta hoy cuidé Dilo mejor Si no va a ser mejor Que yo Si hombre Y déjala en mi casa En ese ambiente de gloria La recibí en el altar Así mismo fue Siempre que escucho eso Me acuerda a mi suegro Luego entro yo Entro yo a la casa Mi suegro me dice Tienes que probar estos mangos Son increíbles Y yo le dije Tú tranquila Es como que ya lo conozco Algo así Y ella me dijo ¿Cómo es el asunto? ¿Quién se iba a imaginar Que el que saltaba La tapia Para sacar Sería dueño De la planta Y terminaría Recibiendo Todo lo que ella daría Lo que te estoy diciendo Es que tierra Que tú la pisó El Señor Te la va a entregar Tierra que tú la pisó El Señor Te la va a entregar Alguien necesita entender Que tú eres buen vino Y la vergüenza Se te será quitada La aflita Se te será quitada El poder de Dios Vendrá a Nashua Alguien está cambiando acá El lamento por baile La tristeza por alegría Hay alguien que puede recibir Eso Se va la tristeza Se va la angustia Se va la frustración Se va la decepción Los días de vergüenza Para ti se terminan hoy Eres buen vino Eres buen vino Por más que te hagan Creer lo contrario Eres buen vino Oh gloria Aleluya Siento a Dios aquí Usted tiene que ser De aquellos Que arrebatan Pongo una pausa La Biblia dice Que Jairo sale A buscar a Jesús Y le dice Por favor Ven mi casa Mi hija está Muy enferma Jesús dice Voy por ti El milagro A quien le tocaba Jairo Quien busco El milagro Jairo Y si usted lee La Biblia Dice así Un jefe De la sinagoga Fue a buscar A Jesús Y dijo Mi hija está Muy enferma Ven Ore por ella Así esté sanada Y Jesús dijo Voy A su casa Y una mujer Que padecía Flujo de sangre Y dijo Si tocaras Seré sano Y así fue Y fue sana Y no pudo ocultarse más Y Jesús dijo Que me tocó Porque sentí Que de mí salió poder Señor Fue yo Vete hija Su fe se ha salvado Mientras aún hablaba El milagro De la casa De Jairo Y dijo Su hija Ha muerto Mira Yo escribí un libro Y cuando escribí Ese libro Me dijeron Ten cuidado Para que usted No comiese una historia Meta otra historia Sin terminar la historia Pero cuando leo La historia De Jairo Comienza hablando Un centurión No Un líder de la sinagoga Llamado Jairo Va a buscar a Jesús Y aquí una mujer Que padecía Flujo Es como que una historia Se mete adentro De otra historia ¿Verdad que sí? Comienza hablando De Jairo Habla de la mujer Termina de hablar De la mujer Sigue hablando de Jairo El milagro ¿Para quién era? Jairo Pero la mujer Estaba ahí Y un riconcito Diciendo A cualquier momento Él pasa aquí Aunque el milagro No es para mí Aunque yo no fui A buscar No, no, no Yo voy a entrar En la historia Me voy a meter En la historia Voy a recibir Lo que a mí Voy a salir En cena Y que él sigue Por donde quiera Es de eso Que te estoy hablando De gente Que se mete En la historia Para recibir Lo tuyo De gente Que entra En la historia Para arrebatar De gente Que dice Si Jesús Pasa aquí Yo no sé A quién Le iba a bendecir Pero una de esas Personas Sería yo Pregunto Si esta tarde Jesús va a bendecir A diez El primero Está aquí Falta nueve ¿Dónde están? Si Jesús Hoy va a bendecir A veinte El primero Llegó Hay lugar Para diecen Nueve ¿Dónde están Los diecen Nueve? Oh Cielo Con eso Es que aquí Señores Hay Dos generaciones Hay una mujer Que en la calle Estaba desangrando Y había una niña En la casa Que se estaba Muriendo Dí conmigo Dos generaciones La primera generación Es la generación De aquellos Que tienen que ser Sanado en público Pero la segunda Generación Son aquellos Que tienen que ser Dispertado en privado Yo voy a fluir Por aquí Unos minutitos Más Dos generaciones Uno necesita Ser sanado En público Porque lo humillaron En público Lo decepcionaron En público Perdió la vida En público Esta generación Dios lo va a sanar En público Pero hay una generación Que es una generación Más joven Ellos están guardados En la habitación Esta generación No será sanada Si no será Despertada ¿Sabe qué te digo? La niña se despierta Dentro de la habitación Pero antes de que Jesús Entrara a la habitación Él dio una instrucción Todos los que están llorando Todos los que están lamentando Tocando flauta Por amor Cámbiame la música No, no, no Le voy a decir otra vez Cuando Jesús llegaba Había Música Tocaban flauta Y Jesús dice Cambia la música O dejen de tocar Y sacaron a todos Habían doce apóstoles Jesús mira a Pedro Pedro Vamos aquí Uy, fue lo yo Juan Follow me please Hasta ahí fue mi inglés Ya no sale nada A go Venga Me imagino Tomás Ya me iba a hablar Me imagino Felipe Soy de los doce Tantico ahí Hay que hay cosas Que no son para todos Entra dentro de la habitación Jesús Pedro Juan Ajá El papá Y la mamá Cuanta gente hay en la habitación Jesús Pedro Juan Ajá Papá Mamá Tengo problemas con la matemática Acá en los Estados Unidos Vamos otra vez Jesús y tres discípulos son El papá y la mamá Malanía Cuanta gente hay Muy bien Jesús Cierra la puerta Me imagino Pedro Que bárbaro Juan Tremendo Es que en momentos de muerte Nadie dice nada Solo Jesús abrió la boca Y le dice Talita Niña a ti te digo Levántate Le dijo Pero no solo le dijo Le dio Ahí va una instrucción Hay gente que usted no solo tiene que hablar Hay gente que tú tienes que extender La mano La niña se despierta Y mira Y hay cuatro desconocidos en su habitación Recuerda que tiene 12 años Papá y mamá está en la casa Pero hay cuatro desconocidos en su habitación Si hay un desconocido en mi habitación Y si es un adolescente Puede decir Mamá ¿Quiénes son? La niña no dijo eso La niña cuando abre los ojos La primera persona que ella ve es Jesús Y lo mira Y que dice Tengo hambre ¿Por qué tengo hambre y no quién sos? Salvo que aquella niña Está recibiendo una revelación Que Jesús iba a decir días después Yo soy el pan Vivo Que descendió del cielo La niña está diciendo No sé qué me pasa Pero te miro y tengo ganas de alimentarme La gente está afuera No sabe lo que está pasando Me imagino Felipe ¿Por qué no entraste Tomás? Yo por incrédulo Ahora voy yo no tengo idea Judas No voy por traidor Por eso está afuera Nadie entendía nada Pero todo estaba la expectativa A que la puerta Hay mucha gente que está en la expectativa Para que la puerta Y déjame decir que la puerta Si va a abrir Ay La puerta se iba a abrir Y cuando se abrió la puerta Acá comienzo yo con mi mente de predicador ¿Quién salió primero? ¿Cuántos hay en la habitación? Me imagino La primera persona Pedro Porque Pedro era Era Pedro ¿Cómo sale Pedro? Tremendo Poderoso Que gloria Me imagino Judas ¿Qué pasó? ¡Wow! Dios mío ¿Qué fue eso? Dime algo Yo no digo nada Luego sale Juan El más amoroso ¿Qué unción? Dios nos ama Luego sale el otro discípulo Oye ¿Qué tú dices? Yo no digo nada Yo no digo nada Dios mío ¿Qué fue eso? ¿Ya salieron? ¿Cuántos faltan? ¿Quién sale ahora? Me imagino El papá de la niña Jairo En estado de shock Mudo ¿Cuántos quedan? Sale la mamá de la niña Secándose las lágrimas Y aquí detengo su atención ¿Sólo quedan? ¿Quién usted cree que salió? ¿Jesús o la niña? Tiene miedo de contestar ¿Verdad? Yo me imagino Que sale Jesús ¿Por qué Jesús? Porque Él siempre viene antes Que el milagro Jesús viene primero Los milagros vienen después Jesús viene primero Los milagros vienen No hacía falta preguntarle ¿Qué pasó Jesús? Él no dijo nada ¿Qué pasó? Él no dijo nada Solo Mire Hay gente acá Aquí no va a ser necesaria Abrir la boca Solo con mirar a Jesús Luego de Jesús Vendrá el milagro Alguien puede recibir Esta palabra aquí Alguien puede recibir Esta palabra aquí Jesús viene Antes que el milagro Ya hay gente de pie Póngase de pie Levántate de tu lugar Él viene antes Que el milagro Él viene antes Que el milagro Él viene antes Que el milagro Hay puertas que se te van a abrir Hay puertas que se te van a abrir Porque Jesús Porque Jesús Vendrá primero Neu azoa Aleluya Hay puertas que se te van a abrir Porque Jesús Vendrá primero Dios mío Yo veo como que Hay una puerta Que se abre Dentro de otra puerta Que se abre Dentro de otra puerta Oh Gloria Neva azoa Aquí Amaya Aleluya Siento una gloria Aquí ahora Hay una puerta Que se abre Dentro de otra puerta Chora canaria Amaya Aleluya Atesone eso En su corazón Una puerta Se está abriendo Adentro de otra puerta Veo algo relacionado Con Jesús House of Praise Y siento Neva azoa Aquí Amaya Que hay una puerta Que se abrió Adentro de otra puerta Neva azoa Que manda aquí Amaya Y el Señor me dijo Dile a la pastora De la casa Que esta casa Neva azoa Aquí Será la madre De muchas hijas Novia azoa Lo que ustedes Están escuchando De campos Es una estrategia Pero el Señor Dice Yo les voy a dar Una puerta Dentro de otra puerta Una puerta Dentro de otra puerta Y ustedes dijeron No queremos La cobertura Paternidad A gente Que no tenga Nuestro ADN Nei Kai Soa Porque esta es una iglesia Que tiene tres marcas Ama lo que Dios ama Cuida las familias Y desarrolla el llamado Pero veo de parte de Dios Una mujer Frente a una iglesia Donde el Señor Va a comenzar a sacudir Las aguas en esta iglesia Y la va a comenzar a crecer Crecer, crecer Es un modelo De lo que se viene Para ese ministerio Novia azoa Aquí a mi azoa Levanta sus manos Hacia arriba Oh gloria Una puerta Dentro de otra puerta Eso es lo que veo Una impresa Dentro de otra impresa Eso es lo que veo Una iglesia Dentro de otra iglesia Eso es lo que veo Una bendición Dentro de otra bendición Eso es lo que veo Ahora Gacín Yo recibo Esta palabra Para mí La presencia de Dios La va a abrir Hay gente acá Que las puertas Que se te cerraron La presencia de Dios La va a abrir Voy para acá Lo que a ti te cerraron La presencia de Dios La va a abrir Neva azoa No hay maldición En contra de esta casa No hay maldición En contra de esta casa Yo veo Un techo gigante Neva azoa Una cobertura gigante Unas manos gigantes El mismo Dios Está cubriendo Ese lugar No hay palabra De maldición Que prevalecerá En contra de ustedes Sus hijos Nunca se apartarán Del camino Del Señor Su matrimonio No será disuelto Ni destruido Neva azoa Veía como Varias cadenas Si rompieron Años atrás Cadenas de manipulación Si fueron Si rompió Años atrás Ya no más Dice el Señor O ramazo Neva azoa Siento Dios Aquí Y voy a poner Una pausa Porque vamos a tener Que regresar En mayo Y si yo te doy Todo hoy No ya recibí La última vez Pero no me puedo Oír sin hablarte A ti Estén a sus manos Veniste por tu palabra Necesita un milagro Urgente Una señal Urgente De parte de Dios Y esta señal Llega hoy Para ti Hoy Para ti Los próximos Seis meses Serán seis meses De decisiones Cruciales Y dice el Señor Yo que haré Tus pasos En cada una De ellas No te desesperes No tomes Decisión apresurada Porque el Señor Está trabajando Contigo allí Ne mandará Baca de azúcar No estás sola Dice el Señor No estás sola El favor de Dios Está contigo Veía como La soledad Quería golpearte Estás luchando Con eso Pero el favor de Dios Está contigo Hoy La mano de Dios Te abraza Y te dice Yo no te suelto Yo no te suelto Así te dice Dios Yo no te suelto No vas No vas No vas Aleluya Recibe esa palabra Para ti Para lo suyo Para su casa Para sus hijos Para los hijos De tus hijos Hoy En el nombre de Jesús Algo nuevo Está sucediendo Yo quiero lanzar Una invitación A aquellas personas Que están por primera vez Que no entregaron Su corazón a Jesús Y lo quiere hacer Ahora ¿Sabes algo? Eres buen vino El proceso No te amargó Y hoy El Señor Te trajo aquí Para que tú Entregues su corazón A Él Y reciba Un cambio De fita Y salga de aquí Restaurado Renovado Cambiado Yo quiero hacer Una pregunta ¿Dónde está La primera persona Que va a entregar Su corazón a Jesús Que quiera hacer Un compromiso con Dios Una alianza con Él Esta mañana Fueron 7, 8 9 ¿Dónde está La primera de esta tarde? Vamos Usted que va a entregar Su corazón a Jesús Acérquese acá Los que levantaron La mano Venga Los que van a entregar Su corazón a Jesús Venga 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 Usted es buen vino Intentaron amargarte Pero no han logrado Intentaron arrancarte De la casa de Dios Pero no han logrado Intentaron mancharte Pero no han logrado ¿Dónde está La otra persona Que quiere entregar Su corazón a Jesús? Vamos a hacer eso Es mañana de salvación Hay un bautismo pronto Aleluya Gente nueva Que van a hacer Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Vamos Si oye Oye la voz del Señor No endurezca tu corazón Yo sé que hay más Hay más gente Que va a entregar Su corazón a Jesús Acércate Acércate Eres buen vino Eres buen vino El proceso No te va a amargar ¿Dónde hay uno más Que quiere entregar Su corazón a Jesús? Aleluya Vea si tiene alguien cerca Dios te bendiga 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 Que buena decisión De haber venido A ese lugar Lugar donde Dios Los va a transformar Lugar de nuevos comienzos Cosas nuevas Dios tiene para ti Cosas nuevas Dios tiene para ti Ahí viene otra más Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hay alguien más Que quiere entregar El corazón Venga acérquese Tengo uno Tengo dos Tengo tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esta mañana ¿Cuánto fueron? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Falta uno A lo mejor eres tú Para completar el círculo ¿Dónde está? La novena persona Que quiere entregar Su corazón a Jesús Ese es tu momento Ese es tu momento Uno Uno Más Falta Dios te trajo Esta mañana Para eso ¿Dónde está La novena persona? Aleluya Ahí viene El número nueve Primer servicio Nueve personas Según servicio Nueve personas Nueve son los dones Espirituales Nueve son los meses Que la mujer Tiene su hijo En el vientre Están Están haciendo Cosas nuevas Y acá viene El número diez Porque será mayor De lo que usted imagina Lo que Dios hará contigo Aleluya Ok Los que están acá Levanta su mano Hacia arriba Repita esta oración Y repite esta oración conmigo Señor Jesús Repite conmigo Señor Jesús Yo te acepto Como mi Salvador Escriba mi nombre En el libro de la vida Perdona mis pecados Cámbiame Transformame Ayúdame a ser Una nueva persona En el nombre de Jesús Amén Amén Por favor Acompaña A los hermanos Que están allí Ellos tienen algo especial Para entregarlos Vamos Vamos Ese aplauso Tiene que ser Más fuerte Todavía Ok Y ya me voy Delante de ustedes Pero Hay muchas cosas Que no les hablé Que están acá Yo escribí un libro Que se llama Lo que el cielo determina No sé Ya nos vamos ahí Lo que el cielo determina Me gusta Todo esto Lo que el cielo determina La tierra no lo elimina Ay no Eso está poderoso Le voy a decir otra vez Lo que el cielo determina La tierra no lo elimina Ese libro Me está llegando Cientos de testimonios De todo lado Gente que cuando lee Habla en lengua Recibe la promesa Del Espíritu Otros están siendo sanados Hijos Que no querían saber Nada con Dios Sus papás les regalaron Y tuvieron un encuentro Con Jesús Nada supera la Biblia Nada Pero ese libro Es una herramienta Que está ayudando A mucha gente Así que yo voy a estar Al final del servicio Allá en la entrada Y quiero firmar el tuyo Quiero tomarme Una foto contigo No hay muchos Así que Voy a estar allá Tomando una foto contigo Firmando el tuyo Amén Cuando yo diga Reciba la bendición Tu salte y haga así Y te veo en mayo Hermana Envía a tu esposo Arme la maletita Deja en la puerta de la casa Diga Te veo en dos días Algo así Por el Padre y Espíritu Santo Salte y agarre Reciba la bendición Dale ese fuerte aplauso A nuestro Dios Vamos, vamos Celebra lo que el vive Santo Espíritu Santo Gloria a Dios Vamos a cantar Vamos Yo sé que se nos hizo Un poquito tarde Pero mire Después de este banquete Porque la unción profética Ministra la palabra De una manera Tan impresionante Tan personal Cuánto quieren adorar a Dios Y alabar al Señor En este momento Vamos Santo Espíritu de Dios ¡Vamos! Santo Espíritu de Dios Venías a algo nuevo Venías a algo nuevo Santo Espíritu de Dios Venías a algo nuevo Venías a algo nuevo Venías a algo nuevo Santo Espíritu de Dios Venías a algo nuevo Venías a algo nuevo ¡Queremos más de ti! ¡Queremos más de ti! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos más de ti! ¡Queremos más de ti! ¡Queremos más! ¡Queremos más de ti! ¡Queremos más de ti! Santo Espíritu de Dios Venías a algo nuevo Venías a algo nuevo Santo Espíritu de Dios Venías a algo nuevo Venías a algo nuevo Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más, queremos más Queremos más de ti Queremos más, queremos más Queremos más de ti Queremos más 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 de ti Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Señor, levanta tus manos bien en alto, déjame bendecirte Padre declaro tu bendición, declaro tu avance sobre tu pueblo Señor bendigo cada hogar, cada familia, cada matrimonio, tu descendencia. Oh bendito Dios, tú eres el Dios que multiplicas, tú eres el Dios que abre camino y recibimos esa palabra del profeta puerta, dentro de puerta va marcando tu camino. Tú eres el Dios que abre la puerta para tu pueblo y tu pueblo entrará. Oh Dios todopoderoso, oh Señor manifiestate, revélate poderosamente con tu amor. Oh mi Dios, tu misericordia y tu fidelidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Amén, nos vemos el viernes a las ocho, los dos de junta. Queremos más de ti, queremos más, queremos más. Queremos más, queremos más. Queremos más de ti, queremos más. Queremos más de ti, queremos más. Queremos más, queremos más. Queremos más. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Gracias por ver el video.